Le saluda de este lado Gerson Blas, representante de servicios profesionales Latinoamérica para Checkpoint. Qué bueno que nos acompañan, socios de negocios, clientes personales. El día de hoy vamos a tener una plática interesante acerca de la versión R80, R8010 y aspectos a considerar porque próximamente llega su fin de soporte. Entonces es necesario estar listos y preparados justamente para actualizar una nueva versión que en definitiva nos va a ayudar, nos va a brindar mejores expectativas, cuestiones técnicas claramente y sobre todo tener aspectos de estabilidad, aspectos claramente de seguridad adicionales y sobre todo la confianza de estar trabajando en ambientes productivos con nuevas versiones y nuevas características. La logística de la sesión básicamente será de la siguiente manera. Nos estará acompañando en este caso Fabián. Fabián es un consultor de nuestro equipo de servicios profesionales. Nos está acompañando desde Colombia. Él va a explicar justamente esta sesión, va a brindar aspectos al inicio un poco generales y después focalizados en temas técnicos que ustedes pueden aplicar en sus ambientes como como socios de negocios y como clientes pueden aplicarlos y con esto tener una versión soportada hoy en día. Recuerden que todas las preguntas durante la sesión pueden realizarlas en la sección Q&A donde un grupo de consultores adicionales también nos estará asistiendo en idioma español para que brinde retroalimentación, comentarios y respuestas a sus preguntas. En caso de existir alguna consulta adicional que no podamos atender durante esta parte, con gusto también pueden contactarnos de forma offline, por correo, haciendo contacto directo con el equipo local de ingeniería, que en este caso también nos acompaña Francisco Roballo, donde su equipo también puede brindar información detallada de aspectos a seguir y hacer seguimiento de forma directa con nosotros en servicios profesionales. Ok, finalmente tendremos a básicamente un conjunto de tres preguntas al final, donde les voy a solicitar su asistencia para que puedan ayudarme a responderlas, es algo general. Ok, y recuerden la presentación va a estar disponible seguramente en máximo dos días, para que ustedes también puedan analizar la detalle, puedan volver a ver el video y puedan tener también acceso a la presentación per se. Entonces, por favor, pongamos atención a lo que Fabián el día de hoy nos va a compartir y con gusto atenderemos sus consultas en offline en la sección de Q&A. ¿Sale? Muchas gracias, Fabián. Todo tuyo, adelante, por favor. Gracias, Gerson. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Como bien Gerson lo dice, la idea es hoy hablar un poquito de R80 y R8010, que próximamente salen de soporte y hablar un poco de cómo o qué tener en cuenta para hacer la migración a las nuevas versiones. ¿Listo? Entonces, vamos a tener una agenda de la siguiente manera. ¿Por qué debemos hacer una migración? ¿Qué tenemos que tener en mente antes de hacer una migración o como los prerequisitos? Las maneras de hacer la migración y un tema de posmigración. Esa es la agenda del día de hoy. Rápidamente vamos a empezar por por qué debemos hacer una migración. Entonces, lo primero es que debemos tener versiones actualizadas para contar con las mejoras de las versiones, con las nuevas características que cada una de las versiones a las que podemos migrar, R8020, R3040 o la última que ha salido, que es R81. Algunas de las características, por ejemplo, que nosotros debemos tener en cuenta o de los temas que debemos tener en cuenta es, por ejemplo, si nosotros necesitamos que en los hits, que en los nuts, perdón, haya un contador de hits, pues esta característica ya la tiene R81. Si necesitamos, por ejemplo, que tener configuración por dominio, configuración de comunidad, de dominios de VPN por comunidades, esto ya lo trae la versión R8040. Todas estas nuevas características que traen las versiones la podemos encontrar en este SK152051, donde se listan todas las versiones. Dando clic sobre ellas, podemos expandir y hay un rápido resumen de las características principales de las versiones, como también tenemos el link directo para el homepage de cada una de las páginas, donde podemos encontrar toda la información que se necesite para la versión particular. Sobre este ejemplo, tengo el desplegado R81 y R8040. Entonces, allí podemos validar las nuevas características de estas versiones, que es una de las cosas que debemos tener en mente cuando vamos a escoger o saber a qué versión debemos migrar de acuerdo a nuestro ambiente. El otro tema de por qué debemos migrar, obviamente, por lo que estamos reunidos hoy, y es que la versión R80 y R8010, pues salen de soporte, entonces debemos tener en cuenta que debemos ir a una versión que esté actualmente soportada, que puede ser desde R8020 hasta R81. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con qué debemos tener en cuenta antes de una migración. Entonces, los requisitos para actualizar o migrar una manera son los siguientes. Primero, siempre recomendamos validar el Release Notes de la versión a la que vamos. Como les indiqué en la diapositiva anterior, estos Release Notes los podemos encontrar en el SK 152052, donde están las diferentes versiones, el homepage de cada una de las versiones, y allí podemos encontrar toda la información. Entonces, tenemos que tener como prerequisitos validar el camino de actualización soportado, es decir, mirar cuál es mi versión origen, cuál es mi versión destino, y mirar si ese salto lo puedo hacer, digamos, de una sola vez, o tengo que partirlo en varios saltos, de acuerdo de la versión de origen que vayamos, a la versión destino. Ya más adelantico vamos a ver un ejemplo de esto. También tenemos que tener en cuenta los requisitos de hardware y sistema operativo mínimos para las nuevas versiones, que nuestras máquinas cuenten con estas características. Listo, también tenemos que validar que los plugins que tenemos, que los riesgos que tenemos, soporten la nueva versión y que tengamos compatibilidad con la administración desde la management. Ya también más adelante, voy a dar un par de ejemplos de esto. También es muy importante, además de validar todo esto en el Release Notes, hacer una lectura y entender las limitaciones conocidas que nos apliquen para cada uno de los diferentes ambientes donde vamos a hacer el despegue de la nueva versión. Y otro requisito es que debemos contar con licencias, con licencias válidas para todas las máquinas que vamos a actualizar. Súper importante, y ahí dejo los SKs para mayor información. Como les venía diciendo, para hacer una migración debemos tener en cuenta cuál es la versión origen y cuál va a ser la versión destino, de acuerdo a lo que queramos, a la versión que queramos ir, de acuerdo a las características. Es decir, si yo tengo una management en R8010, por ejemplo, yo puedo migrar de R8010 a R8040 en un solo salto, sin ningún inconveniente. Este salto es soportado, pero si deseamos ir a R8040, R81, perdón, primero tenemos que pasar por R8040, o sea, debemos hacerlo en dos saltos, ¿vale? Para las versiones de R8030, para saltar a R81, esta tabla nos muestra que ese salto sí lo podemos hacer sin hacer ese salto intermedio. Entonces, esto debemos tener en cuenta para programar o para coordinar nuestras actividades de migración, tener en cuenta cómo van a ser los saltos. Otro de los temas que debemos tener en cuenta antes de la migración es nuestros ambientes soportados. Es decir, si nuestras máquinas que tenemos actualmente pueden ir a una nueva versión, digamos, queremos ir a R81, esta máquina o estos modelos de appliance que tenemos no soportan esta nueva versión, debemos revisarlo. Esta información también la encontramos en el Release Note de cada una de las versiones, particularmente para este slide, he tomado unas capturas de pantalla para la versión de R81, donde aquí podemos validar las diferentes appliances que soportan la versión R81. Recordemos que los requisitos mínimos aplican bajo las instancias del Release Note. Entonces, nosotros siempre consideramos que es importante contactar al ESI local para requisitos recomendados acorde a cada ambiente. ¿Listo? Por ejemplo, acá para la compatibilidad con R81, vemos que R81 puede administrar equipos que estén desde la versión R7730, ¿vale? Pero, por ejemplo, tenemos otros equipos que ya no son soportados en la versión y debemos considerar hacer una actualización de estos equipos, una renovación por equipos más nuevos. Entonces, R81 no soporta appliances de la serie 12.000 y anteriores, como la serie 4.000, 12.000, Smart One 5, 25.50 y 150, IPS One y BSX One ya no están soportados. Por ejemplo, para el Smart One, 205 y 210 solo puede correr como management o como log server. No puede ser ambos para la versión de R81 con la memoria que llega por defecto. Entonces, todos estos temas debemos tenerlos en cuenta para que nuestras máquinas soporten las versiones a las que queremos ir. Particularmente este ejemplo es para R81. También sabemos que muchos de nuestros clientes utilizan open servers. Entonces, también sobre esta página podemos ver el hardware compatibilidades, donde podemos validar que los equipos open server sean soportados para la nueva versión. Entonces, tenemos que garantizar, si yo voy a ir a R8030, esta máquina que tengo me lo soporta, no me lo soporta, es compatible. Entonces, debemos tener en cuenta, antes de planear la actividad de migración, debemos allí tenerlo como un prerequisito. Igual, estos equipos tienen unos requisitos mínimos de hardware, como son CPU, RAM, tamaño en disco duro. En el Release Notes está lo mínimo que tienen que tener. Pero nuevamente les recuerdo, cada uno de los ambientes es distinto por la cantidad de tráfico, ¿sí? Los requerimientos de cada ambiente pueden ser distintos, por lo que consideramos siempre validar esos temas con el SILOCAL para que haga las recomendaciones de acuerdo a cada uno de esos ambientes. Otro tema importante es que, bueno, contamos con esta herramienta de Download Wizard que nos ayuda a determinar si desde la máquina que tenemos de una versión origen a una versión destino, podemos hacer esa migración. Entonces, hagamos un ejemplo acá rápido. Digamos que tenemos un Security Management que es un Smart One, que es un Smart One, por ejemplo, 150 y que yo los tengo en la versión R8010 y quiero ir a la versión R8040, como lo dijimos en las diapositivas anteriores. Este ya con su características no lo soporta. Deberíamos considerar ya cambiar esta máquina por una un poco más grande. Si yo voy y escojo una más grande, entonces podría entrar a validar que ya esta máquina soporta hasta R81 y como estoy en R8010, él me dice, vea, debemos hacerlo en dos saltos. Primero voy de R81 a R8040 y de R8040 a R81. Entonces, es una herramienta que nos permite también validar el camino de migración soportado. ¿Listo? Muy importante y muy fácil de utilizar. Otro de los temas que debemos tener en cuenta es la compatibilidad. Es decir, si tengo una management en R8010, yo puedo administrar Fireworks desde R77, pero si bien tengo una management en R81, yo ya no puedo administrar Fireworks sino desde la versión R7730 en adelante. Aunque uno esperaría que, pues como estos versiones ya hace un rato salieron de soporte, pues no deberíamos tener equipos en esto, pero cabe la posibilidad y es uno de los temas que debemos de tener en cuenta. También es importante validar que, por ejemplo, si yo tengo una management en R8010, yo puedo administrar Fireworks en versiones superiores como 20, 30, 40 con algunas limitaciones que las podemos encontrar en el Release Notes para tenerlo allí muy en cuenta. ¿Vale? También otro tema que tenemos como prerequisito, pues ya validamos que debemos considerar todos los temas de la máquina, que soporte la versión. Otro tema es la versión recomendada por Checkpoint. Actualmente la versión por defecto que estamos recomendando para hacer las actualizaciones es la versión R8040-T294 y siempre debemos actualizarlo o instalarlo con el último de un bojote que esté disponible a este momento. Esta información siempre está publicada en el SK 95 746, donde aquí se muestra que la versión ampliamente recomendada es la versión R8040. Por si ustedes lo quieren consultar, pues ahí tienen el SK, aunque ustedes bien saben que la última versión liberada ha sido la R81, en este momento la recomendada es la R8040 como lo indica el SK. ¿Listo? Otro de los temas que debemos tener en cuenta es el ciclo de vida de los suppliers. Debemos validar que nuestros suppliers todavía se encuentren bajo soporte garantizando pues que los equipos se encuentren disponibles para soportar las nuevas versiones con todos los prerequisitos que hemos validado anteriormente. Muy importante, súper importante este tema es que si tenemos configuraciones personalizadas para las management por alguna característica especial que habilitábamos o por algún tema de recomendación del tag, debemos hacerle una copia, un backup de estos archivos. Aquí relaciono algunos de los archivos que debemos tener en cuenta a la hora de hacer una migración para tomarles un backup. Listo, se recomienda que los archivos que se copien personalizados de la versión actual no deben ser copiados o reemplazar los archivos a la versión destino porque el sistema de archivos puede ser distinto. Lo importante es entender la configuración que hay actual y replicarla en los nuevos sistemas de archivos de la misma forma para que sea congruente, pero no es que yo saque no sé, un archivo y fui y lo reemplacé a la nueva versión. No, la idea es que entendamos cuál es la configuración y repliquemos esa configuración sobre el equipo destino. Entonces no se deben copiar los archivos de configuración personalizados de la versión actual a la versión actualizada porque los archivos pueden ser únicos para cada versión. Debe realizarse todas las configuraciones personalizadas nuevamente después de la actualización. Vale, entonces aquí dejo algunos de los archivos que son importantes para las management, doc, service, multidomain. Esta información la podemos encontrar en la guía de actualización para cada versión. Aplica lo mismo para los firewall. Los firewall también tienen unos archivos particulares que se deben configurar para hacer uso de algunas características. Uno de los más conocidos por todos creo que es el fwcarb.com. Entonces lo mismo debemos sacar backup de estos archivos y cuando hagamos la migración pues debemos configurarlos nuevamente, no reemplazar el archivo fwcarb.com de nuevo, sino ir a hacer la configuración. Cabe resaltar que para los firewall algunos archivos no existen por defecto, sino que se crean cuando se tiene la necesidad de habilitar esa nueva funcionalidad que se requiera, digamos, hacer la modificación de uno de estos archivos mencionados aquí. Igualmente se encuentran en el release notes, perdón, se encuentran en la guía de actualización de cada versión. Podemos validar los archivos que debemos de realizarles backup. Otro tema importante para tener en cuenta es que contemos con espacio suficiente y necesario para hacer la actualización que tengas, pues es suficiente para cuando hagamos la importación de la base de datos. Esta se pueda desplegar sin ningún tipo de inconvenientes. Entonces es un tema para que también debe ser revisado allí en el release notes. ¿Listo? Otros prerequisitos importantes son debemos tener siempre todos los good clients fuera del smart, perdón, fuera del smart console. No debe haber nadie conectado a la hora de comenzar con la actividad de migración. Todos los cambios deben ser publicados o descartados y eso lo podemos revisar en la columna de cambios. El valor debe ser cero, no debe haber un valor superior porque esto indicaría que hay un cambio que no ha sido publicado o que no ha sido descartado. Como recomendación también la idea siempre actualizar la management antes de actualizar los gateways o los clusters. ¿Listo? Y otro tema importante es que como estamos hablando de hacer actualización de la management, pues validar si se requiere hacer backup de los docs. ¿Listo? Para sacarlos de la máquina. Eso depende de la política de retención de cada empresa. ¿Vale? Listo. Otro de los requisitos muy importantes y que debemos contar con ellos son las backups de las configuraciones actuales por algún tema de rollback. Entonces, yo siempre recomiendo que tomemos snapshot, obviamente un migrate export, un backup y la configuración y una copia de show configuration. Siempre lo que hago es validar el MD5 de estos backups para garantizar que sean íntegros al momento de que yo lo requiera. Otro tema importante que lo quise señalar aquí como una nota es que en caso de que lleguemos a requerir hacer un rollback y queramos utilizar el snapshot y si, por ejemplo, hicimos una actualización de R8010 que su kernel por defecto es 2.6.18, lo migramos a R8040 que el kernel es 3.10. Entonces, si queremos hacer el rollback y queremos revertir el snapshot en la máquina migrada con R8040 que el kernel 3.10, esto no nos va a permitir hacerlo toda vez que el file system es distinto. Entonces, lo que debemos tener, lo que debemos hacer, perdón, es reinstalar la máquina otra vez en R8010 con el kernel 2.6, importar ese snapshot y revertirlo. Así sí lo podemos lograr. Entonces, por eso les dejo como referencia aquí este SK donde nos indica, nos muestra que este don't break, por llamarlo así, pues tenemos que hacerlo de esa manera. Porque si el kernel es distinto, no nos va a permitir hacerlo, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta en caso de algún rollback. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de las maneras de hacer migración. Entonces, para migrar una management server, tenemos una herramienta ya Migration Tool que ha sido la herramienta Legacy y una nueva utilidad llamada AsGrade Tools. Entonces, para la Migration Tool lo veníamos utilizando o es utilizado para versiones R80 y inferiores. Siempre debemos utilizar esta herramienta. Esta herramienta la podemos encontrar en el homepage de cada una de las versiones, particularmente los ejemplos que les quiero mostrar es Migration R8040. Entonces, en el homepage podemos encontrar la herramienta Migration Tool para la versión. Otra herramienta que tenemos es el Advanced Outgrade. Esta es para migraciones, es la recomendada para migraciones desde versiones R8020 en adelante. Es la que debemos utilizar. Y una recomendación que debemos siempre realizar es actualizar el DA Service, el Deployment Agile a la última versión que tengamos disponible. Y si los equipos tienen salida de internet, este agente se actualiza automáticamente. Si no lo tenemos, debemos hacerlo offline. Entonces, vamos a comenzar a hablar un poco del Migration Tool. Voy a hacerlo con un video, adelantando el video a los puntos particulares de aquí, porque el video lo hice muy punto a punto, muy paso a paso. Y es un poquito largo. Entonces, aquí yo lo que quiero mostrar es que tengo una manas menú parvole en R8010. ¿Sí? Entonces, valido que tenga mi DA Service actualizado. Tengo particularmente para estar viendo el último Jumbo Hotfix. ¿Sí? Y yo creo una carpeta en Barlo que se llama Migration Tools de R8040. Voy al Homepage de R8040 y voy a descargar el Migration Tool para tomar un export desde la versión origen, que eso sea R8010, a la versión objetivo, que es la versión R8040. Entonces, procedo a descargar mi Migration Tool de R8040, que es la versión a la cual deseo migrar. La descargo, la descargo, vengo y la paso por SFTP o por UNSCP. Yo utilicé aquí particularmente el Movater. La importo. Siempre valido, yo siempre valido que el L5 para garantizar que el archivo que trasladé sea exactamente el que descargué de la página, sea íntegro. Después de que hago esto, lo descomprimo, descomprimo el archivo con TAR y procedo a validar que no haya ningún Good Client conectado, que es uno de los perrecesitos que vimos. Posterior a eso, continúo tomando mi Migrate Export, listo con el comando HubNob. Este comando me ayuda en caso de que si la sesión SCH se pierda, pues siga ejecutándose el comando de migración y no dependa de la sesión. Para validar en qué estado va el proceso de exportación, puedo validar el archivo NobHub.org. Lo recomendamos hacerlo con un T-F. Aquí particularmente lo hice con un MOR para ir mirando cómo está. Aquí vemos que el proceso de importación comenzó. Listo. Y después de un rato, obviamente este tiempo va a depender de qué tan grande sea nuestra base de datos. Aquí indica que lo hizo satisfactoriamente y que el archivo está guardado en la ruta que le di, que para mi caso es MigrationTool R8040. Entonces lo que siempre hago es exporto el MigrationTools, lo saco de la máquina, quiero decir, le valido su MD5 para validar su integridad cuando lo vaya a importar en la máquina a destino. Lo saco y procedo a hacer reinstalación de cero de mi management, pero en versión R8040. Listo. Voy a pasar aquí un poquito rápido, que eso ya lo sabemos hacer. Instalo la máquina. Actualizo el DA Service a la última versión. Acá lo estoy haciendo. También como buena práctica antes de hacer la importación de la base de datos que hemos tomado previamente con la herramienta de migración. También debo actualizar el Jumbo Hotfix. Listo. Entonces actualicé DA Service. Actualizo Jumbo Hotfix. Listo. El equipo se reinicia. Espero que se reinicie. Aquí entro rápidamente y muestro que la máquina es una management que no tiene nada en R8040. Cierro la consola, me conecto y lo que hago en este momento es trasladar el archivo tomado, el Migration Tools tomado con la versión R8010, pero con la herramienta de R8040. Lo paso a la máquina recién reinstalada. Particularmente lo pasé al directorio Barlock. Listo. Valido que su MD5 sea congruente con el que tome sea igual. Así es valido que el archivo esté íntegro y que sea igual al original. Valido que no haya nadie conectado a la management y procedo a hacer el Migration Tools, a hacer la importación utilizando la herramienta por defecto de R8040. Ya utilizo directamente esa y al hacer eso, aquí estoy así, perdón, les muestro acá un segundo que me saque un poquito. Voy a la carpeta del Outback Tools, ejecuto el Migrate Import, le doy la ruta donde tengo mi export y abro otra pestaña y voy y busco el archivo nowpod.o, donde se evidencia en qué punto va el proceso de importación de la base de datos. Listo, entonces aquí lo busco, particularmente le hago un more, ahí vemos que está haciendo, le podemos hacer un tail para ir mirando paso a paso cómo va ejecutándose. Esto se demora un momento mientras lo hace, lo voy a adelantar aquí un poco. Y ya al final vemos que el proceso de importación ha terminado satisfactoriamente. Me pide, me solicita hacer un Superstar, le digo que sí, espero un momento mientras la máquina termina de subir todos sus servicios. Me logueo en la máquina y pues veo que la máquina ya está actualizada a R8040 y reviso que pueda instalar política, reviso que la base de datos haya sido importada bien, que cuente con todos mis objetos de la versión anterior y de esta forma hacemos el Migration Tools. ¿Vale? Entonces voy a cerrar aquí un segundo. Uy, perdón. Listo, entonces ese fue el proceso de Migration Tools. Entonces, en resumen, lo que tenemos es la Management en versión de R8010 para nuestro caso. Bajamos el paquete de migración del HomePaste para la versión destino que es R8040. La descomprimimos en una carpeta, en un pad particular. Tomamos un Migration Export con esa herramienta, lo sacamos de la máquina, reinstalamos la máquina destino a la cual queremos ir. Actualizamos el DA Service, actualizamos el Jumbo Hosties y ya particularmente utilizamos la herramienta de Migration Tools de la versión de R8040 que viene por defecto y hacemos un import de la base de datos. Esperamos que importe y si todo va bien, pues ya tenemos nuestra base de datos actualizada y nuestra máquina actualizada. Bien, el segundo método, pues recuerden, el Migration Tool o el Legacy Migration Tool que es el que veníamos utilizando siempre, es para versiones de R8020 y anteriores era la que veníamos utilizando. Para versiones de R8020 en adelante, estamos recomendando siempre utilizar el Advanced Outbreak que básicamente tiene los mismos puntos, es decir, necesitamos hacer una exportación de la base de datos de la máquina origen y después reestalar la máquina, hacer una importación, pero ya estamos utilizando otro Tool que es el Advanced Outbreak. Bien, vamos a explicar esto, entonces un poco aquí con un pededito voy a explicarles los pasos principales para esto. Listo, entonces aquí tengo una máquina en R8020, una máquina en R8020, voy y descargo el Outbreak Tools para la versión destino, para nuestro caso queremos migrarlo a R8040. Procedo a instalar esta herramienta por el CPUs, la descargué, la instaló ya por CPUs. En esta máquina que tenemos aquí ya se actualizó el DA Service, ya tiene el último, también tiene el último de R8020 particularmente. Con este comando lo que hago es validar que haya instalado adecuadamente el Outbreak Tools, validándole su Boot Number, lo comparo con el comando que les dejo también en la presentación, miro que efectivamente corresponde, o sea que la herramienta está instalada adecuadamente. Procedo entonces a validar si nuestra management es candidata para la migración y vemos que sí, que sí está satisfactoria. Entonces hacemos un Migrate Server Verify, él nos dice que sí es correcto, que sí está permitido hacer la actualización de esta máquina y procedo a tomar un Migrate Server Export, listo, sobre la máquina en versión R8020. Listo, esto también se demora unos minutos, dependiendo de qué tan grande sea nuestra base de datos. Me dice que terminó satisfactoriamente y me dice que podemos encontrar un log de cómo fue el proceso de exportación. y aquí nos dice la ruta. Este archivo lo podemos sacar, es un archivo HTML y él nos indica cómo fue el proceso de migración, o es como un resumen del proceso de migración y es algo de este estilo. Lo podemos encontrar, dice que el export sucedió adecuadamente y entonces ya estamos seguros que podemos continuar con nuestra actividad. Listo, entonces yo voy a las dos tools, siempre yo valido el MD5, particularmente el archivo que generé se llama Outgrade to R8040. Procedo a sacarlo de la máquina, restalo la máquina en R8040, le actualizo el Jumbo Hosting, le actualizo el DA Service y también vuelvo e instalo la herramienta de la Outgrade to R8040 y aquí valido que efectivamente pues ya la tengo instalada en la nueva versión. Después de eso procedo a importar el paquete de migración que tomamos en el paso anterior. Sí, lo importo a la máquina, particularmente lo hago sobre Barlock que es un directorio que tiene espacio suficiente. Listo, le valido su MD5 que tomé también cuando lo generé para garantizar que esté correcto, que en el momento que yo lo trasladé pues no haya tenido ningún tipo de inconveniente y procedo a hacer el proceso de importación con el comando migracever import, skid array tool check menos b, la versión y la ruta donde está el archivo. Igual estos comandos se los dejo en la presentación para que los tengan allí a la mano y también en el sk que les compartí en la presentación está el paso a paso, ¿vale? Aquí entonces procedemos a hacer la importación. También se demora un poco, este es más rápido que el anterior. Nos dice que también genera un archivo HTML donde podemos encontrar el reporte del proceso de importación. Termina, me dice que se ha completado satisfactoriamente, que si deseo iniciar los servicios de checkpoint le digo que sí, espero que la máquina suba. Listo, saqué el archivo HTML para revisarlo. Aquí me dice que la actualización de R8020 a R8040 ha sido satisfactoria, que nos da un resumen de los objetos que importó. Hay una información interesante que podemos revisar. Listo. Entonces, como lo decíamos, estos dos son muy similares. Es sacar un export, perdón, de la versión de origen y subirlo, restar la máquina y subir ese export tomado con cada una de las herramientas particularmente. Aquí les dejo los comandos que se deben hacer. Aquí está, por ejemplo, el comando para verificar si la management es un candidato para actualización. Si por algún inconveniente se genera un error en este archivo HTML, podemos encontrar el detalle de los inconvenientes para resolverlos antes de hacer la migración. Para tomar el export, de igual forma, utilizamos el comando migrate server export. Listo. En vez del migrate tools que era el anterior. Reinstalamos la máquina, como ya lo vimos en el video. Instalamos el paquete de actualización de upgrade tools. Y muy importante aquí es que todos los logs de actualización los podemos encontrar en Valor Outgrades Export. Y en el momento que lo hagamos, pues él nos guarda ese time stamp allí para que lo podamos revisar. Si algo falla, pues podemos tener ahí toda la información para corregir si hay un inconveniente o algo. Lo mismo pasa cuando hacemos el verify para poder garantizar que la migración se va a hacer de buena forma. Y cuando hacemos la migración, pues como vimos en el videíto, se genera un archivo HTML donde podemos, tenemos todo el resumen de toda la actividad. ¿Listo? Entonces aquí el Advanced Outgrade, recuerden que se utiliza desde R8020 en adelante. De R8020 en adelante para migrar a R8040 o R81 debe ser por Advanced Outgrade, SK1351.72. De igual manera, la actualización del multidominio a R8040 o superior debe hacerse por Advanced Outgrade. La actualización por CPUs no está disponible para multidomain server a R8040. Solo está disponible el Advanced Outgrade. Adicional a esto, una de las diferencias, digamos, con el Migration Tools al Outgrade Tools, que fue la dos herramientas que hemos visto hasta este momento, es que el Migration Tools utiliza solo Postgres, el backup es un poco más pesado, el X-Core es más pesado, la tarea la realiza en solo CPU, el Gitar lo realiza en solo CPU, tarda más la importación al destino que la importación. Pueden ser hasta dos horas, obviamente esto va a depender del tamaño de la base de datos. En cambio, el Advanced Outgrade lo hace por API en invocación al Java. Dado que Java es multi-thread, utiliza los CPUs disponibles, por lo tanto la actividad es más rápida y el export es más ligero. Como lo pudieron ver en los videos, en vez de utilizar Migrate Export y Migrate Import en el Legacy Outgrade, ahorita utilizamos el comando Migrate Server Export y Migrate Server Import. Y tenemos que descargarlo de LSK-135-172, esta herramienta de actualización, ¿vale? Para hacer las migraciones. Otra herramienta que creo que es la más conocida por ustedes es la actualización por CPUs. Vamos a ver un video de cómo se hace. Igual tengo una máquina en R8010, voy a pasar a los puntos principales. Tengo una máquina en R8010, valido cuál es el paquete de actualización que debo utilizar para hacer esta migración. Esto lo puedo descargar. Entonces, con la herramienta, el wizard de actualización, puedo escogerle el tipo de máquina, la versión origen, la versión del destino. Y él me dice que el paquete de actualización es este que tenemos acá. Entonces, procedemos, siempre debemos tener actualizado el DA Service y tener actualizado al último Chupo Hosties. Es una buena práctica. Y procedo por el DA Service a importar el paquete de actualización a la versión destino, que para este caso particular es R8020, ¿listo? Lo primero que hago es descargarla. Selecciono aquí todos los paquetes. Valido cuál es la que quiero actualizar. Acá está la versión R8020. Le doy primero un Verify para garantizar que la Outgrade es permitido. Él toma allí un momento mientras hace la validación. Me dice que la actualización es permitida. Por lo cual procedo nuevamente a darle clic derecho, a darle Outgrade. Y él comienza el proceso de actualización. Este puede demorar más si la base de datos es muy grande de la Management. Listo, entonces comienza el proceso de actualización. Termina el proceso de actualización y solicita el reinicio de la máquina. Él se reinicia. Cuando la máquina se reinicia, vuelvo y me logueo. Me sale un mensaje indicándome que el proceso de actualización todavía se está haciendo. Que por favor vaya a Status and Actions y mire en qué estado va el proceso de actualización. Me dice que todavía se está actualizando el producto. Este demora un rato, lo que les dije, dependiendo del tamaño de la base de datos. Él termina y me saca un mensaje de que la actividad ha terminado adecuadamente. Después de que hagamos esto, estamos en versión R8040. Y debemos proceder a instalar el último Jumbo Office disponible para seguir las recomendaciones que les he dado en esta charla de siempre tener la versión R8040 con la última versión disponible. Entonces aquí ya procede a lo mismo. Abrir el Management Server y validar que tenga mis objetos, que pueda instalar políticas, que cuente con todos los objetos en la base de datos que venían antes, que cuente con mis políticas. Y garanticemos esas cosas. Entonces aquí el resumen de lo que es actualizar con CPUs. Listo. Unos tips importantes que debemos de tener en cuenta es que cuando vamos a utilizar la herramienta de migración Advanced Outgrade o el Migration, debemos, antes de importar la base de datos, como lo vimos en los ejemplos, siempre actualizar el DA Service y instalar el último Jumbo HostFix. Para la actualización de Security Getways, de Fireworks, nosotros siempre recomendamos hacerlo con el French Install y reconfigurarlo, y reconfigurarlo pues con las configuraciones anteriores que tenía en la versión de origen. Nunca utilicemos la actualización de CPUs, de CPUs, perdón, más de una vez. Si tenemos algún inconveniente con alguna versión particular, evitemos usar CPUs y utilicemos las herramientas que ya hemos visto, el Advanced Outgrade o el Migration Tools. ¿Listo? Si es de 80 a 20 en adelante, por favor, el Advanced Outgrade. Cuando sea posible, por favor, validemos estas actualizaciones en un ambiente de laboratorio, incluyendo el tema del Rollback Disk, que sepamos, que garanticemos que podamos hacer la migración y en caso de algún tipo de inconveniente, podamos hacer el Rollback. Consultemos a nuestro SATAM para, o un Smart Optimize, para hacer limpieza o optimización de la base de datos de la management y podamos hacer la migración de una manera más limpia. ¿Listo? Temas de postmigración y muy importantes es tener una valiz de validación bien documentada antes y después del cutover, es decir, que todos los servicios del cliente sean probados para garantizar que la actividad fue satisfactoria, que todos los servicios críticos tengamos la manera de probarlos. Usualmente estas actividades se hacen en el horario de baja carga, entonces que podamos tener todo un set de pruebas que garantice que la actividad es satisfactoria y pues también el tema de el travel shoot y tenerlo allí por si algo ocurre, pues podamos actuar rápidamente y sacar la actividad adelante. ¿Listo? Como sumar y pues vimos los prerequisitos que debemos tener en cuenta a la hora de hacer una actualización y los tres métodos de migración. Muchas gracias, pues quedamos atentos a preguntas. Si las hay, por favor, muchas gracias por su tiempo. Excelente, Fabián. Muchas gracias por estos temas que mencionaste. Muy interesante, sobre todo la sección de tips para que puedan tener nuestros socios de negocios, nuestros clientes, herramientas y consideraciones adicionales a sus procesos internos y que puedan garantizar efectivamente la intención de esta parte, que es hacer la actualización de la versión R8030, R8040, básicamente movernos de esas versiones R80 o R8010, básicamente. A los participantes, si existe alguna consulta adicional, he visto que la mayoría de las consultas se han respondido vía Q&A, entonces si tienen alguna consulta adicional, por favor, con gusto, si quieren tomar el audio, también adelante. Recuerden, de nuevo, la presentación estará disponible vía CheckMaze, también estará publicada la sesión, el video, nuestro canal de YouTube para Latinoamérica, CheckPoint, ¿sale? Y finalmente, Francisco, si pudieras ayudarme con el pool, creo que tú tienes el pool de preguntas para lanzarlo a los participantes y que puedan ayudarnos a responder básicamente tres preguntas principales, ¿no? Para tener una idea del escenario hoy en día, si tienen alguna ambientes realmente con R80, R8010, e identificar algunas variables en donde pudieran necesitar asistencia. Muchas gracias, Francisco. Ya está el pool disponible, por favor, para que puedan ayudarnos con esta parte y de nuevo, si existen consultas puntuales, por favor, aquí tenemos a Fabián disponible para responder claramente y también recuerden, tenemos a un conjunto de consultores adicionales que están en el background haciendo las respuestas y puedan brindar también retroalimentación. ¿Ok? Hay algunas preguntas que están ahí, tal vez si las, mientras tanto, las respondemos en vivo. Creo que ya no hay preguntas, por lo menos no visualizo acá a Francisco. Sí, ya las respondieron. Ok. Ok. Perfecto. Y Fabián nos consulta Rodrigo Morales, soy nuevo en Checkpoint y quiero saber qué pasa cuando tienes equipos en HA y aplicas el upgrade. Ok. Cuando tenemos equipos en HA, entonces, pero management o firewall o cualquiera de los dos. aquí creo que aplica para general. Ok. Lo más importante para darle retro a quizás a Osvaldo sería el enfoque más para management, ¿no? Donde tenemos la base de datos per se. Listo. Entonces, si tenemos equipos management en HA, lo que debemos hacer primero es actualizar la management principal. después de que la management principal esté actualizada, hacemos pruebas de instalación de políticas y demás y procedemos a actualizar la management secundaria para que esta se sincronice. No hay, digamos, lío con ello. Pero empezar siempre con la management principal, ¿listo? Es importante, management principal. Ok. Buen día, existe un procedimiento para la optimización de la base de datos. Mauricio, actualmente contamos con herramientas internas del lado de servicios profesionales. También tenemos herramientas disponibles para nuestros socios de negocio que pueden aplicar, tener visibilidad de qué objetos pudieran ser optimizados, qué reglas, qué políticas también. Entonces, hace sentido hacer esta optimización antes de hacer cualquier actualización para que tú puedas tener mayor visibilidad de lo que estás actualizando y obviamente tener un mejor esquema a nivel de base de datos en tu versión final. Ok. Y si contamos con ese tipo de herramientas. Ok. Creo que ya respondimos. algo adicional a Francisco de tu lado para hacer referencia a tu equipo local. No, creo que estamos bien. Muchas gracias por su participación. Quiero recordarles algo importante. la siguiente semana tenemos nuestro evento global para clientes y para partners CPX. Entonces, quienes no se hayan registrado todavía para atender el CPX, les pido por favor que lo hagan. Déjenme ver con el link de registro. Lo estoy buscando yo en este momento. Pero, mientras tanto, les comento CPX, el Checkpoint Experience que es virtual. Será el siguiente día, martes y miércoles. Martes 23 y miércoles 24 ya yo lo encontré. No sé si alguien lo compartió. Perfecto. Ahí está. Muchas gracias, Pedro. Se colocó el enlace en el chat para que ustedes puedan registrarse. Por favor, regístrense. Vamos a tener charlas muy interesantes tanto de los ejecutivos de Checkpoint como de personas externas. Ustedes van a poder ver ahí la agenda. Tenemos un evento sumamente interesante. Así que, si no se han registrado todavía, por favor, regístrense para que atiendan el CPX 360 la siguiente semana. Sin nada más que decir, quiero darles las gracias a Fabián, a Gerson, a todo el equipo de Professional Services de Latinoamérica por esta excelente presentación. Y, de nuevo, recordarles que esta sesión estará disponible tanto en el canal de YouTube de Ingeniería de Latinoamérica, Checkpoint, y en Checkmates en español. Esta presentación está disponible hoy más tarde o máximo el día de mañana estará disponible. Sin más, de nuevo, muchas gracias, manténganse seguros y esperamos verlos pronto. Gracias. Gracias a todos, hasta luego. Gracias a todos, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.